Te presentamos ERA Emergencias, un aplicativo móvil que a través de la metodología de estimación de riesgos permitirá al administrado saber si debe o no reportar la ocurrencia de una emergencia ambiental. ERA Emergencias te permite 1. Autenticarte como un administrado del OEFA 2. Envío de localización y evidencia registrada del evento 3. Estimar el riesgo ambiental del evento registrado 4. Enviar la información de forma inmediata Usar ERA Emergencias es muy sencillo. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, busca ERA Emergencias y descárgala. Una vez descargada la aplicación, es necesario tener en cuenta lo siguiente. El usuario y contraseña para el ingreso de la PLUS-D es el mismo para acceder al ERA Emergencias. Para generar y obtener los accesos en la PLUS-D, puedes ver el video tutorial de dicha plataforma. Tener el GPS del equipo móvil activado. Con las credenciales generadas en la PLUS-D, accedes al ERA Emergencias. Luego, en la opción Nuevo Riesgo Ambiental, visualizarás información general del administrado. Selecciona de la lista desplegable la unidad fiscalizable donde ocurrió el evento a reportar. Luego, se muestra la opción de ubicación del evento ERA. Verifica que el GPS te ubique correctamente en la zona. De no ser así, precisala dentro del círculo rojo que aparece en el mapa de la aplicación. En la opción de tomar evidencias, sube hasta 6 fotos y un video de máximo 30 segundos. Presiona Siguiente. En la opción Detalles de Emergencias, debes registrar la información relacionada al plan de contingencia, indicando la fecha y hora del evento y si activó o no el plan de contingencia. La aplicación determinará si se encuentra dentro de un área natural protegida y o en un ecosistema frágil de forma automática. Indicar el lugar de ocurrencia, el tipo de evento imprevisible, sustancia involucrada y si hay afectación de personas. En Nivel de Riesgo Ambiental, debes seleccionar la cantidad, rango de cantidad, la extensión y rango de la extensión de la emergencia ambiental. En Afectación a componentes ambientales, debes indicar qué componente ambiental pudiera haberse afectado. Luego, Ver Resumen nos mostrará la sección Datos consignados. Visualiza todos los datos consignados. Si hubiera error en el registro, se puede corregir con el ícono del lápiz. Si está todo bien, presionar en Ver Resultado. Espera que los datos sean cargados y enviados. En la opción Resultado, se te indicará si se debe reportar o no el evento. En el caso que se deba reportar, presionar en Ir a reportar. Finalmente, visualizarás la Plataforma Única de Servicios Digitales, Plus D, para continuar con el flujo del registro de la emergencia en dicha plataforma. Te recordamos que, en caso el resultado sea no reportar, debes comunicar las acciones adoptadas para la atención de dicha emergencia en el informe de cumplimiento o a través de la Plus D, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente de su ocurrencia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.